Oh, anoche fui por ti sin pensar Lo que me iba a suceder al llegar Tras de tu ventana dos siluetas Tinguí la oscuridad Con otro te encontré Dos siluetas vi Dos siluetas vi Lentamente se acercó Te besó De tal forma te abrazó Que temblé Comprendí que ya tu amor Había perdido y yo no pude evitar Las lágrimas y lloré Dos siluetas vi Y que te abrazó Enojado yo toqué Abran ya Por la puerta tiraré De vuelta La pareja se apartó Y vi que no eras tú El tipo gritó ¿Quién viene a molestar? Salí corriéndote ahí Y sin pensar A tu casa Al fin llegué Te llamé Comprendí Al fin mi error Y contento Te abrazó Oh qué confusión El número equivoqué Oh qué confusión Oh qué confusión Seremos tú y yo Siluetas de amor 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 Gracias.